Hoy vamos a hacer unas fotos y Yulvar nos vistió a todos como unos niños, de blanco a todos. La foto familiar. Ustedes saben que yo no soy mucho de foto, pero... Ah, pero esta... Mira, 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 es que parezca la mentira. Yo soy mucho de foto, pero si la jefa quiere su foto familiar, bueno, compadre, que tirase su foto familiar. ¡Guau! Miren esto. Ella acaba de estar más bella. ¿Cabe este? Y la cajita rosada. Un saludo aquí, nene. Un saludo aquí, princesa. ¡Prince! Amor, un saludo aquí. Venimos al estudio de May. Vamos a ver quién recuerda estas fotos de amor. Miren. Esta princesa que está aquí, esta que está aquí. Mira, mira, mira. Y aquí con el hijo del Chinitachi, mira, que eran el Chao y la Chilindrina. Mira, mira, y aquí en la esquina, mira. Ah, es que amor pasada, vale, linda. ¿Qué haces en la foto familiar? ¿Y quién te invitó? Es nuestro aniversario. ¿Y quién te invitó? Joana, de corazón, porque ya esto es preocupante. ¿Qué haces en la foto familiar? ¿Te maquillaste y todo, vaina? Cabello ondulado, porque a mi hija le encanta este cabello así. Joana, pero no crees que, no, como cuando tenemos todo... Bendiciones para nuestra familia. Joana, no te puedes colir en una foto familiar, Joana. Levanto un poquito más la cara. Ahí. Mírame. Sorrille. Eso. No. 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 Gracias.